para muchas personas que han escuchado hablar sobre el trading han escuchado hablar sobre el forex de antemano les digo muchos vienen con la idea de que el trading, el forex y los mercados bursátiles son negocios de suerte, negocios de azar o son tipo piramidales por muchas publicidades que se han creado alrededor del trading ante todo les digo nos han hecho un daño grandísimo tanto a la imagen del trading todo lo que son las redes de mercadeo y algunas academias que solamente se dedican a a dar algunas pinceladas de lo que es el trading y dejan a muchas personas a mitad de camino el trading es un negocio real con el que pueden ganar el trading es un negocio es un mercado al que se le puede sacar muchísimo provecho invirtiendo nosotros como pequeños inversionistas que somos realmente invirtiendo con un buen margen una buena gestión realmente muchas personas pueden sacar un buen capital de ello aplicando buenas técnicas de análisis pueden sacar un buen margen de ganancias al mes el trading ante todo para las personas que están iniciando para los que llegan con esa expectativa porque muchas personas de los nuevos llegan con la expectativa de ganar muchísimo dinero de ser muy ricos en muy poco tiempo les digo que ante todo enfoque y disciplina porque se requiere un compromiso y se requiere ir construyendo paso a paso las bases para que sean buenos operadores y eso toma X cantidad de tiempo dependiendo la 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 disciplina de cada operador dependiendo de la estrategia de cada trader que se vaya formando vamos a ir durante toda la metodología durante todas estas sesiones de de mentorías viendo paso a paso todo lo que son las herramientas y construyendo una técnica de análisis que les permita a ustedes más adelante poder sentarse en una gráfica y con criterio poder tomar una buena decisión sea de compra o sea de venta en un par de divisas nuevamente les digo este mercado requiere cierto sacrificio porque el trading es una profesión como tal es un negocio como tal y lo tienen que ver a futuro inicialmente para muchos va a ser un mercado o un negocio de ingresos residuales hasta que sean lo suficientemente consistentes para que sea un negocio de el 100% de sus de sus ingresos con el cual ustedes puedan tener un buen margen de ganancias y dedicarse solamente a esto y poder cumplir muchos de los sueños y las fantasías que muchas personas tienen con el negocio cuando entran al trading vamos a lo que es el forex el trading de forex nuestra especialidad o mi especialidad dentro del equipo de trabajo es el trading de forex nosotros nos dedicamos a hacer análisis en divisas el trading en sí es la actividad mediante la cual se cambia un producto por otro es un intercambio de productos compramos y vendemos el trading se puede hacer con infinidad de instrumentos financieros lo podemos hacer con forex que es el mercado de divisas lo podemos hacer con comodites con índices con acciones con criptomonedas etc hay muchas muchos instrumentos financieros con los cuales nosotros podemos operar y hacer trading y el término forex hace referencia al mercado en el cual se cambian unas divisas por otras así como un tipo de instrumento financiero listo entonces nosotros dentro de nuestro nuestro grupo nos enfocamos en nuestra especialidad es el trading de forex y vamos a hablar durante toda la metodología hacer análisis en el intercambio de divisas ¿ya? muchachos chicos para los nuevos para los que tienen un poquito más de experiencia si tienen preguntas para algunos alumnos que han sido que llevan algún tiempo con nosotros ya saben la metodología si tienen preguntas a lo largo del zoom pueden irlas haciendo para responderlas al final hagan todas las preguntas que quieran entre más pregunten mejor no se queden con las dudas porque vamos a un paso un poquito acelerado para poder ir encajando cada a ir avanzando dentro de las presentaciones listo el día de hoy solamente vamos a hacer lo que es presentación del negocio del trading como tal el término forex hace referencia a lo que es el mercado de divisas como ya lo acabo de decir y durante esta presentación vamos a hablar sobre lo que es el análisis técnico nos vamos a enfocar en análisis técnico de mercado análisis técnico es sentarse a analizar las gráficas y patrones que se dan dentro de las gráficas del trading hay otro tipo de análisis que se realiza y lo hacen personas con otro tipo de enfoque que es el análisis fundamental ustedes más adelante van a escuchar sobre ello el análisis fundamental es un análisis que se hace mediante noticias impactos económicos cuando sale a hablar el presidente de un banco cuando sale a hablar un ministro de economía cuando al señor Donald Trump se le despeluca el cabello y sale a decir que va a poner aranceles a China todo ese tipo de noticias tienen un impacto económico dentro de la economía eso nosotros o muchos operadores que hacen análisis fundamental se dedican a operarlo son impactos y eso dura micro milésimas de segundo y se pueden sacar una buena cantidad de pips o dinero como tal sigue ingresando más gente listo nosotros nos vamos a enfocar en el análisis técnico vamos a hablar en esta presentación sobre los brokers sobre el el software que utilizamos que es un MT4 que más adelante les voy a comentar sobre él y ante todo las habilidades que ustedes van a adquirir requieren de mucha práctica y mucha disciplina práctica y disciplina ante todo todos los que ya me conocen saben a lo que me refiero a los nuevos les digo práctica y disciplina es analizar sentarse frente a un gráfico y comenzar a practicar todos los los conceptos que se ven dentro del análisis técnico poniéndolos en práctica en simuladores para que vayan teniendo esa experiencia en el trading se requieren muchas horas de práctica como en cualquier otra actividad como tocar violín tocar guitarra como manejar como cualquier otra actividad pero el trading requiere un mayor compromiso de ustedes para que saquen adelante este negocio nosotros nos enfocamos en trading de forex en trading de forex el forex es intercambiar divisas nosotros trabajamos con el con el euro con el dólar con el yen japonés con el dólar franco con todas las divisas de los países mayores en los que más hacen intercambios comerciales ya para muchas personas ustedes van a ver interpretados en el mercado este tipo de de nomenclaturas estas nomenclaturas hacen referencia a la divisa de cada país por lo menos el USD lo que hace referencia en sí está dividido en dos partes estas dos partes para los que no conocen hacen referencia al país y hacen referencia al nombre de la divisa país América divisa dólar listo para las personas que no lo no tienen claro el concepto por lo menos el euro o el dólar CAD por lo menos este CAD tenemos que es el dólar frente al canadiense o sea esta divisa estamos hablando del dólar canadiense todas las divisas tienen ese tipo de nomenclaturas están divididos por tres letras las dos primeras letras hacen referencia a la divisa y la última letra hace referencia al nombre las primeras dos letras hacen referencia al país y la última letra hace referencia al nombre de la divisa listo el mercado en sí todas las gráficas vamos a enfocar en este tipo de análisis vamos a sentarnos en un computador y vamos a ver este tipo de gráficas este gráfico es los que nos representan en sí es el comportamiento del precio en tiempo real en este momento podemos ver el precio del oro este es un gráfico del oro en tiempo real y cómo se mueve en tiempo real el oro lo que vamos a aprender durante la metodología es analizar este tipo de gráficas ya para poder tomar decisiones de comprar o de vender el mercado tiene tres movimientos mercado se mueve de tres formas diferentes forma alcista forma bajista o mercados laterales vamos a aprender durante toda la metodología estrategias que nos permitan identificar qué tipo no sé a qué hora fue eso si todavía no escuchas debes salir y volver a ingresar listo nos vamos a enfocar nosotros durante la metodología a identificar o a comprender el comportamiento de ciertas divisas para esto para esto nosotros vamos o muchas personas los que aún no han creado vamos a crear una cuenta en algo que se denomina broker ¿qué es un broker? un broker es una entidad que nos permite a nosotros operarla entre mercados financieros todos nosotros o todos los que hacemos trading de forex en cierto nivel somos pequeños comerciantes o micro comerciantes qué quiere decir porque los que operan directamente en la bolsa de Nueva York en la bolsa de Londres en la bolsa de Tokio son grandes empresas son monopolios de empresas bancos grandes entidades que mueven millones y trillones de dólares en el día y nosotros lo que hacemos como pequeños inversionistas es de entrar por medio de intermediarios al mercado y sacar una pequeñita tajada de lo que se mueve dentro del mercado financiero todos los días ¿ya? entonces ¿qué debemos elegir ante todo? nosotros debemos elegir primero que todo ¿qué tipo de intermediario vamos a elegir? existen muchos intermediarios como todo muchos brokers el broker este es el intermediario aquí estamos todos nosotros y aquí está el mercado de divisas nosotros lo que le vamos a hacer es pasarle órdenes al broker y el broker las va a pasar al intermediario al mercado como tal este tipo de intermediarios existen muchos con diferentes regulaciones yo les puedo hablar de dos personalmente que con los que he trabajado con los que trabajo he hecho retiros y no he tenido ningún tipo de problema uno es London Capital Group es un broker londinense es uno de los brokers más grandes que tiene Londres por no decir el más grande otro broker que es Pepper Stone que es un broker australiano ambos brokers son muy serios son regulados tienen todas las regulaciones nosotros para elegir un broker debemos elegir un broker que esté regulado un broker que tenga un tamaño de spread justo que tenga una facilidad de depósito y de retiro que tenga un buen manejo de servicio el cliente y que podamos leer términos y condiciones sin tener la expectativa de que el broker va a tener el sin sabor la como lo digo la desconfianza de que el broker vaya a jugar en contra nuestra xm 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 es un broker he escuchado muchos comentarios sobre ellos inclusive creo que he escuchado comentarios de gente que habla sobre manipulaciones de mercado la verdad no tengo experiencia directa con ellos sé por lo que he escuchado en el medio que es un broker que manipula que es diría que es del tipo broker market maker no lo manejo mucho realmente de que depende que pueda sacar la totalidad de lo ganado depende de tu broker realmente depende de tu broker y depende de tu nivel y margen de ganancias hot forex es uno de los mejorcitos que hay es un buen broker la verdad he escuchado muy buenos comentarios y tiene una muy buena calificación en cuanto a la totalidad de lo ganado nosotros podemos tener cuentas pequeñas cuentas de 100 200 300 400 dólares y ustedes pueden sacar un margen de 100 200 300 al mes ustedes pueden retirar eso realmente un broker no les va a exigir a ustedes o les va a poner un monto mínimo o máximo para que retiren realmente no si ustedes quieren retirar toda la totalidad de su dinero si quieren retirar el capital no más de ganancias ya eso depende de las necesidades de cada uno de ustedes como operadores si él es bueno si es cierto él es bueno pero tiene una desesperada de altos eso es cierto pero es uno de los mejores y tiene muy buen servicio al cliente para las personas que vayan a operar o vayan a abrir un broker o vayan a abrir una cuenta ahora más adelante les voy a dar un enlace para que creen una cuenta y se creen una cuenta demo para que puedan empezar a practicar para que puedan empezar a practicar aquí los conceptos que se le van aplicando ahora muchas personas me dicen listo pero nosotros como podemos ganar y como podemos ganar dentro de los mercados financieros es muy sencillo nosotros aprendemos a analizar gráficas la gráfica está en constante movimiento todo el tiempo y nosotros aprendemos a desarrollar técnicas o estrategias que nos permitan a nosotros saber dónde vender y dónde comprar directamente en la gráfica dónde vendemos y dónde compramos nosotros vendemos cuando el precio está muy alto y vemos un punto donde anteriormente ha habido un rebote del precio podemos ejecutar operaciones de venta y vendemos cuando el precio ha bajado lo suficiente para crear un movimiento alcista al alza ¿ya? qué pasa cuando nosotros analizamos el mercado y tomamos una decisión de comprar o vender nosotros colocamos unos márgenes un margen de pérdida y un margen de ganancia cuando nosotros vendemos dentro del mercado financiero lo que buscamos es que una divisa una cotización baje el precio el precio disminuya y si el precio hace o disminuye en el punto o en la zona donde nosotros tomamos la decisión de venta eso obviamente se va a traducir en una ganancia para nosotros lo mismo que cuando compramos nosotros identificamos dentro de las gráficas puntos de rebote del precio para tomar la decisión de comprar de acuerdo a ciertos patrones que sean dentro de los gráficos financieros entonces nosotros tomamos ese tipo de decisiones de comprar o vender dependiendo de lo que hace el precio en diferentes zonas y así mismo vamos por unos objetivos que se traducen en dinero objetivos que nosotros vemos como pips y se traducen en zonas de dinero en pocas palabras se las voy a poner así nosotros vemos este tipo de gráfico todo el tiempo que hacemos nosotros analizamos de acuerdo a las herramientas que nosotros tenemos y buscamos diferentes puntos donde el precio pueda ser un rebote como las personas que han visto los gráficos del oro actualmente las personas que ya tienen algo de conocimiento estos son puntos de rebote y cuando el precio toca ciertos puntos o ciertas zonas el precio suele generar rebotes para comprar eso es lo que nosotros tratamos de identificar para tomar posiciones en compra o en venta en sí estas gráficas están divididas por dos tipos de patrones tenemos patrones alcistas que son estas barras verdes y patrones bajistas que son estas barras rojas vamos a aprender dentro de la metodología a identificar con estas barras que puede generar el precio en ciertas zonas cuando nosotros identificamos zonas para comprar o vender dentro del mercado podemos tener resultados como estos para muchas personas algunas personas que vieron anteriormente estos son ganancias en dólares ya se pueden generar pueden tener un tipo de ganancias acorde a un tipo de cuentas que ustedes tengan dependiendo hay gente que gana muchísimo dinero conozco gente que gana mil dos mil cinco mil diez mil dólares en un día por operaciones tengo amigos que incluso aquí del valle del cauca para las personas que están aquí en el valle que ganan diez mil o veinte mil dólares haciendo solamente trading de análisis fundamental este es un mercado que dependiendo de las estrategias que ustedes adquieran y el tipo de análisis que ustedes adquieran para comprar o vender dentro de las gráficas les puede dar una buena rentabilidad con el tiempo ¿listo? y les puedo mostrar algunas cosas yo trabajo con dos brokers que es London Capital y trabajo con otro broker que es Pepper Stone cuando ustedes hacen un retiro muchas personas me dicen no mira nosotros si podemos retirar del mercado si es real si me llega el dinero el dinero llega cuando ustedes tienen ganancias constantes ustedes pueden retirar constantemente de sus brokers ustedes simplemente es como hacer un retiro de un cajero automático ustedes van a su broker y le dicen al broker yo quiero retirar 320 dólares y el broker de su cuenta se lo evita de su capital y eso en dos o tres días le llega su cuenta bancaria son retiros que he hecho en algunas oportunidades en London Capital 830 109 600 400 dólares dependiendo pues las las el dinero que ustedes quieran retirar de sus cuentas le llegan confirmaciones así y eso en tres días llega el dinero a sus cuentas y nosotros trabajamos con dos plataformas una plataforma que se llama MT4 que es esta plataforma es un programa que nosotros bajamos desde el broker y otra plataforma que se llama TradingView que es esta estas plataformas yo les puedo dar los enlaces ahora para que ustedes entren y puedan descargarlas es donde nosotros vamos a hacer diferentes tipos de análisis en los gráficos todo esto son gráficos de precios ¿listo? si tienen alguna pregunta hasta ahí las personas que están nuevas las pueden ir haciendo a ver si no hay estas preguntas aquí esto es TradingView y el otro es MT4 exacto las personas que no tengan comisiones 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 pero comisiones ¿en qué? sigo ingresando gente el spread el spread de London Capital es un spread bastante en London Capital no en Pepperstone es un spread bastante bajo la verdad operamos con un spread de un pip dos pip en London Capital tenemos un spread un poquito más alto se pueden esperar spread de tres pip o cuatro dependiendo del par en el que ustedes estén trabajando en las libra neozelandeses el spread es un poquito alto aunque son pares que realmente el valor del pip es no es como operar una libra gem las comisiones también dependen mucho del tipo de cuenta que vayan a abrir este es mi broker yo les puedo recomendar este broker para las personas que aún no han abierto una cuenta demo les pasen el enlace para que abran esta plataforma aquí ustedes pueden ingresar entran común y corriente ingresan un login un correo una contraseña y crean su plataforma demo para que puedan empezar a practicar más adelante por ahora apertura de los mercados realmente no yo espero que se generen patrones en ciertas zonas especiales las ondas las ondas son un tipo de trading a ver chicos voy a cortar un instante aquí regálame un segundo la no 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 no